Parquero de la Zaniña Que están los tronos del río Que están los tronos del río Parquero de la Zaniña Que están los tronos del río Que están los tronos del río Que están los tronos del río Que la quise y que la quiero Que yo siempre la he querido Que la quise y que la quiero Que yo siempre la he querido Barquero, si yo tuviera dinero para alquilar tu barquilla pondría fuente de amor entre solilla y orilla Barquero, dile barquero que no cante en su ventana que no cante en su ventana Barquero, dile barquero que no cante en su ventana Que no cante en su ventana, que separa la corriente y tengo celos del agua Que separa la corriente y tengo celos del agua Barquero, si yo tuviera dinero para alquilar tu barquilla Pondría puente de amor entre solilla y violilla Barquero, si tú quisieras dejarme un día tu barca Dejarme un día tu barca, barquero, si tú quisieras dejarme un día tu barca Dejarme un día tu barca, pondría sobre su rea Romance de luna y agua, pondría sobre su rea Romance de luna y agua Barquero, si yo tuviera dinero para alquilar tu barquilla Pondría puente de amor entre solilla y violilla Barquero, dile que quiero ser algún día su dueño Ser algún día su dueño Parquero, dile que quiero ser algún día su dueño Parquero, dile que quiero ser algún día su dueño Ser algún día su dueño y navegar en su brazo por los mares de los sueños Barquero, si yo tuviera dinero para alquilar tu barquilla Pondría puente de amor entre solilla y violilla